¿Qué tal muchachos? Para los que no me conocen, mi nombre es Randy Tria y sean bienvenidos a otro video. Bueno muchachos, ya son casi las 4 de la tarde de la cual venimos a almorzar, porque cuando uno viene así como que a la mera hora pico, cuesta un poquito grabar. Pues hoy nos encontramos en un lugar que me recomendaron, donde venden en todo tipo de panes americanos, la cual hoy venimos a visitar, lo vamos a probar, a disgustar. Pues, bienvenidos a Wizz. Bueno muchachos, la primera impresión que podemos tener es que es un lugar muy, pero muy bonito, miren qué bonito, qué acogedor, tenemos nuestras mesitas ahí para venir así en familia o venir entre amigos. La verdad tenemos la pared muy, pero muy bien decorada. También estábamos viendo que tenemos distintas frases aquí, pero la que más me gustó fue esta, donde dice la vida es como un espejo, te sonríes y las mienas sonríen. Muy, pero muy buena frase. Bueno, como podemos observar aquí tenemos los distintos tipos de panes que nos ofrecen, en el cual tenemos el chili cheesecake, tenemos los barbecue, el cheesecake de búfalo, al menos como nos comienes las de chicken phillips, pizza cheesecake y Mexican cheesecake. Lo que estoy viendo es que normalmente tiene un precio de 25 que sale es para abajo, la verdad estamos viendo que es muy, pero muy económico. Le estaba preguntando al joven aquí de cuál nos lo recomendaba, él le está diciendo que normalmente piden más lo que son los de barbecue y los phillips cheesecake. En este caso vamos a pedir un phillips cheesecake. Y también el que me recomendó este lugar me dijo que las papas estaban muy, pero muy buenas. Y esto es prácticamente el menú que contamos. La verdad que está muy accesible, muy económico, estamos hablando de un promedio como de 2 dólares y medio. Pues, ahorita vamos a probar lo que nos van a servir. Bueno, muchachos, nos venimos a una mesita de las de aquí afuerita. Nos entregaron lo que fue el phillips cheesecake. Ah, miren, mucha la presentación. Ah, se pasaron muchas, se pasaron. Luego las papitas fritas, lo cual nos habían recomendado. Puedo ver que tiene el quesito, la cremita, la carnita. Ah, se miran súper buenas. Oh, sí. Qué buenas están, por Dios, qué buenas. También podemos ver el pan. Miren, se mira súper delicioso, mucha. Miren cómo sale ese queso. El pan está doradito, está así bien, bien aguadito. Ahorita lo vamos a probar. Vamos a empezar con las papitas, vamos a agarrar un poco de carnita. Vamos a agarrar la respectiva carnita, una papita y para dentro. Lo que les puedo comentar es que la carne no es la típica carne molida, sino que es carne de res, es carne para asar. Tienen sus toques de cebollita. Aprovechito, muchachas. Se los juro, 10 de 10 se los juro. Como definitivamente este pan no lo voy a poder morder, lo vamos a partir. También venía acompañado del cuchillito, vamos a partirlo. Literalmente sí está atascado de carne, muchachas. Atascado de carne, creo que vale la pena, vale la pena venir a este lugar. Vamos a probarlo, provechito. Alguien que me diga por qué no había venido antes a este lugar. Está súper delicioso, muchachos. El quesito derretido, la carne en su punto, muchachos. La cebollita ni se diga. No. La verdad, vale la pena venir a este lugar, muchachos. Muy, pero muy rico. Se los juro, muchachos, que no entiendo por qué no había visitado este lugar. La verdad, es una de las cosas más ricas que he probado. La verdad, estos panes desde ya se los recomiendo. Y el que venga y que me diga que no está rico, no sé, no debe. Pero está súper delicioso. Es que en definitiva, yo he de 10, muchachos. También trae su picantía. Vamos a ver, vamos a ver la calificación al picante. Ah, sí, está rico. Bueno, muchachos, ¿qué les puedo decir? La verdad, la experiencia me encantó. Es un lugar súper, pero súper recomendado. Como les digo, la atención muy buena. La comida ni se diga. La verdad, voy súper lleno. No necesitan ni se quiera echarme otro pan. La verdad, se los recomiendo. Pero bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y compartirlo con todos los amigos. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!